¿Qué es el plan de gestión medioambiental? Quien partió y nos lleva a la delantera en el camino de la vida, fue un puntermosino desde su primer año de vida. Primero recorriendo por Playa Blanca y luego en la punta de las playas Caballeros y Señoritas. Siempre sonriendo amablemente con todo aquel que se le cruzaba en su camino. Un joven que tocaba la vida de las personas sin importar su edad y condición. Todos lo recordamos como el amigo solidario que siempre estaba donde se le necesitaba. Cuando este lugar donde hoy nos encontramos era solo un descampado arenoso y muchos carros se atollaban, él, aún sin licencia, utilizaba la 4x4 de su casa para socorrer a quien lo necesitara. Él siempre estaba dispuesto a extender la mano. Ayudar a los demás sin importar la hora o lugar era característico en él. Berti era un chico simpático, inteligente, buen hijo, buen amigo y buen vecino que dejó una marca que cambió muchas cosas en los que lo conocieron. Que vivió integrando a las personas y que estamos seguros quisiera que este parque sea precisamente eso. Rafael, un lugar de integración, confraternidad, de juventud, de meditación y de oración en nuestra querida Junta Hermosa. Rafael, un alma buena y solidaria, que vivió y disfrutó mucho en los 22 años que estuvo con nosotros. Siempre estará presente y será recordado. Él siempre será joven en nuestras mentes. Rafael, Berti, siempre con nosotros. Un aplauso para él, por favor. A continuación invitamos al señor Antonio Berkemeyer Luna, padre de Rafael. Bueno, muchas gracias. Se me hace difícil. Se me hace difícil hablarle, Rafael. Bueno, quiero agradecerle a la municipalidad, al Consejo de la Municipalidad por el apoyo. A una persona que no está en este momento, que es de la cual, gracias a él, también se le dio mucha idea, fue mucha idea de él. Y muchas gracias a todos los vecinos. Que han apoyado, que tiene iniciativa, que tiene Rafael, que siempre es presente. Igual que nosotros. ¿Ustedes se imaginan como mamá, la emoción que esto puede significar para nosotros? El que honre de esta manera mismo, el que sepa que siempre va a estar acá presente, el que vengan niños, el que venga gente a besar, el que venga gente a meditar, el que cada que pase vea, es Rafael Berkemeyer. Eso significa que debe estar siempre con nosotros, siempre está. No necesita de cosas físicas para estar con nosotros, pero esto es un homenaje. Esto es para la familia un bálsamo. Esto es parte de todo lo que hemos sentido en todos estos dos años, que ha sido la solidaridad de la gente. Ustedes, ustedes que están acá presentes, han sido muy importantes para nosotros. Y quiero que lo sepan en este momento. Y agradecemos, como ha dicho Toni, a Brad, al municipio, al alcalde Guillermo Fernández, a Norma Pérez Reyes, al señor Landere, que también ha estado organizando, a todos los vecinos que están acá, a la asociación. Y no queda más que decir que quiero que vengan a este sitio cada vez que puedan y que ver que siempre esté con nosotros. Agradezco a mi familia que está acá también. Y nada, que este sea un momento feliz. Esto para nosotros es maravilloso. Nunca hemos pensado que podría pasar ni lo que pasó ni esto que está pasando después. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Guillermo. Papá de Brad, acá, acá. Grande. Y a todos, a todos mis amigos que nos han acompañado durante estos años. Un fuerte abrazo para ustedes y muchas gracias. Invitamos al alcalde, a las autoridades y a la familia Berkemeyer a develar la placa. A ver, un, tres, uno, dos, tres. Invitamos al alcalde, el doctor Guillermo Fernández Sotero, a brindar unas palabras finales. Gracias. 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 Gracias.